Final con polémica en Francia, cuando el primer tiempo estaba por terminar, el Madrid marcaba el primer gol de la final, una jugada de Benzema que terminó con la intervención del VAR que anuló el tanto merengue. Benzema provocaba la salida de Alisson de la portería, el francés buscó el remate pero el balón se le escapó, llegó Valverde quien con un intento de remate rebotó el balón en Fabinho y el esférico le quedaba nuevamente para Benzema que esta vez si marcaba. Ahora aquí vino la polémica, el gol fue anulado por offside de manera inmediata, intervino el VAR y confirmó su anulación, ahora la explicación a la anulación de este gol es la siguiente, el fuera de juego siempre lo marca el penúltimo jugador que normalmente es el último defensor, porque el último hombre generalmente es el arquero, al salir Alisson de la portería el último quedó Roberson, es decir el fuera de juego de Benzema se marcaba a raíz de la posición de Benzema con Van Dijk, ahora otra polémica es que el balón le quedó de rebote a Benzema porque el esférico pegó primero en Fabinho y no fue un pase directo de Valverde, pero al intervenir Valverde y ser el causante del desvío se toma como un pase a Benzema y el taco del francés que estaba de rodillas lo dejó en fuera de juego en comparación con la posición de Van Dijk, esta es la justificación que ha dado la UEFA para la anulación del primer gol del partido que esta vez fue para el Real Madrid.